Música Bueno chicos, pues hola a todos Estamos en un... No, voy a llevar de vuelta en Surviland 3 Chicos, voy a reventar el botón de like Y si vamos a la cifra de los 1500 dólares en este video, chicos Y como veréis, a Ricky Me ha roto la casa Guardamos Guardamos lo que viene siendo Una Una venganza, vale Y guardando, vale, y recordándome en plan Cuando veáis que os pregunto Algún día, no sé cuántas Venganzas tengo que hacer, vale, contar esta como la primera venganza Que tengo que hacer, antes de que De que todo pase, es decir Tengo que hacer una venganza, vale, de momento esta es la primera Venganza que tengo, que me voy a Guardar un poquito, porque de momento no quiero más Salseos, vale, pero sí que voy a hacer mucho salseo Vale, porque también es verdad Que igual Se han pasado un poquito, eh, una mica, eh Las cosas como son que igual Un poco se han pasado, eh Un poquito Así que vamos a arreglar esto rápidamente, de acuerdo Y os explico Eh, bueno, mientras tanto os explico, ¿no? Ayer Noni Se metió con Api En Survilán Y empezaron a quemarme la casa Y yo en plan, bueno No pasa nada, tal Así, total Ya ves tú Si el problema es El problema es Que me han O sea, me han reventado la casa De gratis Porque yo Y le hice una venganza a Noni Sí Pero qué pasa Que a Noni se la debía A Noni le debía Esa venganza Y ahora Le debo otra venganza Así que Noni Vete a preparándote, cabrón Vete a preparándote Y sí, lo quiero hacer con él en llamada Porque quiero oír sus gritos de De cagándose en mi puta madre ¿Vale? Quiero oírle Cagarse en mi puta madre 40 millones de veces Pero Os prometo, eh Os prometo Que me voy a cagar hasta en su puta madre Todo el día rompiendo O sea, es que me he roto la casa dos veces ya Es un muy pesado, tío Es un muy pesado Muy pesado Esto era Esto iba así Es muy pesado ¿Vale? Creo que esto ya estaría Buah, que es un chaval Que casa más rara What? Y falla Fue un momento Lo que voy a hacer No sé si me han robado patatas Pero les voy a coger patatas Para poder comer Básicamente Eh Bueno, tengo mucho espacio por aquí Todo esto, tío Que es mío Eh, aquí me han quitado un cartel Aquí me han quitado el cartel Eh, voy a ponerlo ya En plan Terreno de jardín Y voy a por un cartel Porque me lo han quitado Y no quiero que nadie se ponga aquí Porque eso es mi sitio Así que Voy a pillar Casa de api No Aquí también está Aquí sigue mi cartel Por lo que veo Espero que siga mi cartel Y nadie haya cambiado Lo que pone en los carteles ¿Eh? Terreno de jardín Vale, aquí sí que lo sigo poniendo Terreno de jardín Terreno de jardín Vale Realmente Esto ya me da igual Que sea mi terreno, ¿no? Realmente esto Bueno, mientras esto Todo esto sigue siendo mi terreno Aquí puedo hacer miles de cosas Así que sin ningún tipo de problemas Aquí puedo hacer Un millón de miles de cosas Como veis, chicos Es decir, quiero enseñaros esto Porque Quiero que veáis lo bonito que se ve Porque creo que O sea, lo he enseñado una vez y tal Pero No sé No, este no es este Mirad esto, tío Se ve precioso, ¿eh? ¿O no? Vale, vamos a poner por aquí Eh... Además, son shaders Que casi ni se notan que están Y molan un montón Terreno... No, espérate Terreno de jardín Decidme también si queréis que Deje un poco de terreno a jardín ¿Vale? Para que salga en sus casas y tal Decídmelo y pues Le dejaré un poquito de espacio Vamos a pillar a Bonifacio ¿De acuerdo? A ver si tengo que abrir las dos puertas Vale Eh, vaca No te metas para adentro Porque... Espérate Esta no la entiende Vale, ahora sí Vale, ahora sí Vale Se va a hacer de noche Con lo cual voy a ir a dormir Y ya está, ¿sabes? Y así pues veis todo de día Y no me digáis Y no me decís ¡Joder! Los shaders, por favor, quítalos Que se ve muy oscuro ¿Vale? Si lo veis oscuro ¿Vale? Os lo recomiendo Que les veáis brillo a la pantalla Porque hay muchas veces Que lo veis muy oscuro Y realmente Yo es que ahora mismo Lo veo súper clarito todo Es decir No sé si lo veis igual que yo Pero... Está todo súper clarito Así que ya mirad A ver estas cosas que hay por aquí Porque me apetece verlas Y ya os digo Los malditos policías Justicieros de... De survival Las van a flipar Y a Api también Le debo ya dos, ¿eh? O sea, guardaros Esto para casarse, ¿no? Qué guay Es una iglesia para casarse Uy, aquí voy a traer a Handy Para que se case con alguien Madre mía, qué guay, tío Like si queréis que me venga de Api Y que Handy se case, ¿vale? Mucho like Respetad el like, ¿vale? O sea, machacad el botón de like Si aún no lo habéis dado Vale Y por aquí, pues lo que veo Tienen una planta asado Muy hermosa Y por aquí, bueno Tienen sus casitas y tal Que tampoco sé quién es muy bien Creo que esto es de Nex ¿Puede ser de Nex o de Zulín? ¿Puede ser? Es que tampoco lo sé Es decir La cara esta no es pierna de confianza ¿No? En verdad, pero Hostia, aquí podría haber una trampa yo De estar de cuerda, tío Y nada que no caería la gente Bueno, la casa de Noni Veis que está de reventar Entonces ahora mismo No puedo hacer nada contra él Pero bueno, ya Ya haré Ya, o retrolearé O lo que sea, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser Subir a por la patata Porque las tengo ahí plantaditas Y me demoraría a replantarlas y tal Así que a Ricky, a Ricky Vamos a subir hacia arriba Voy a replantar todo, en verdad Y de hecho tengo que ir cogiendo el trigo Porque ya sabéis que pronto Quiero hacer un pollator Y voy a necesitar muchos huevos Yo tengo que recoger Empezar a recoger huevos Tengo que empezar a Tengo que empezar a recoger huevos Tengo que empezar a recoger Semillas de trigo Para poder luego Hacer más pollos y tal Así que ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo sale la cosa Pero sí que vamos a hacer un pollator El pollator va a estar escondido En un principio No va a estar a luz del día Obviamente O sí Se me acaba de poner una idea muy buena Para el pollator Bueno, la voy a hacer Bajo, bajo el suelo Es decir Voy a hacerme una sala Va a ser en plan la de La de Sub-Vilan 2 Si no he visto Sub-Vilan 2 Os recomiendo que Que os paséis por ese vídeo Esos vídeos Porque sí que os recomiendo que veáis Cómo era mi casa de Sub-Vilan 2 Porque ha sido de las casas Que me ha gustado tener Era muy guay La verdad Y era la casa más transitada Yo creo De todo Sub-Vilan Porque a todo el mundo Le encantaba ir ahí Y no sé La verdad es que era la casa Más transitada de Sub-Vilan Vamos a dejar esto por aquí No para estar venosa Pero bueno, la patata venosa Un poco me da exactamente igual Las patatas Las zanahorias no las recojo Las zanahorias que se las coge Quien quiera Yo realmente Las zanahorias pues me dan Un poco igual Porque realmente Tampoco tal Las patatas Tendría que haberlas cogido Con el pico de fortuna Porque me dan más patatas Pero bueno Aquí ya veis que tengo patatas Sin ningún tipo de problema A Ricky Y Chiqui Chiqui Ante la Minewoman Hola Minewoman Vale, vamos a poner Vale, tenemos patatas Tenemos comida y eso Voy a decir Comida ya por comida no es Vale, por comida no es Pero comida tengo muchísima Es decir, con vida tengo un montonazo Y la verdad es que con eso Vamos Bastante, bastante guay ¿No? Diría yo Vale, a ver Por aquí vamos a dejar La dinamita Vamos a dejar Un Ender Pearl Esto por aquí Vamos a dejar el yerrete Un poquito por aquí Y Voy a dejar comida tío Porque siempre necesito comida Y no tengo ¿Sabéis? Y ya pues tengo patatas Y ya tomo por cleta Tengo comida ahí guardada Por si acaso Esto lo voy a tirar Esto lo mismo Esto por aquí Por si acaso algún día Necesito comida Y de putísima madre Vale Entonces vamos a Necesitaríamos Bueno, dejar cosas en casa Porque tengo mierda Ahora mismo que no necesitamos Es decir, tengo mucha caca Que no necesitamos ahora mismo encima Y eso pues La verdad es que Y es cacote, ¿no? Y esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera La armadera me la voy a llevar Esto fuera Esto fuera ¿Oís eso? ¿Qué suena, tío? Ah, ¿puede ser el sonido del horno? A ver Sí, es el sonido del horno, tío O sea, es que le han puesto Sonido del horno Y no me acostumbro a que tenga Sonido del horno, ¿sabéis? Vale, esto fuera Esto fuera En verdad las pantalones de hierro Me voy a quedar Porque... Bueno, eso también Porque luego para la sala de trofeo Me van a venir bien las dos cosas Así que no lo voy a tirar Eh... Obviamente que hace una sala de trofeos Todo esto pues No lo he contado nunca Pero ya lo sabéis Eh... Vale, vale, vale Perfecto Entonces, el tema está Eh... Tengo que hacer de alguna manera La sala de abajo No exactamente todavía Cómo hacerla, ¿de acuerdo? Estoy pensando cómo hacerlo y tal Si queréis más que los vídeos Sean todos con shader Decídmelo, ¿vale? Porque yo creo que se ve bastante clarito Y además son súper bonitos O sea, son preciosos, tío A mí me molan un montón Vale, entonces Eso Aquí abajo deberíamos quizá Ir y tirar hacia abajo ¿Sabéis lo que quiero decir? Pero no sé si hacerlo Es que aquí no quiero hacerlo Aquí, o sea Me voy a hacerlo más Por aquí En plan Tirarse por aquí O tirar este horno Y que esté la bajada ¿Sabéis? Algo así Hmm 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 Estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando porque no lo tengo yo muy claro Voy a poner una antorcha ahí Vale Tengo escaleras Voy a hacer escaleras Porque no tengo A ver Voy a hacer escaleras por si acaso Por si acaso me mola la idea ¿Vale? Vale, perfecto Y perfecto Vale Eh, vamos para abajo Ahora mismo veréis bastante poco Voy a hacer antorchas ¿Vale? Por aquello de que veáis cosas A ver A ver, a ver, a ver Esto por aquí Vamos a poner aquí antorchas A saco Uff, que mira como mola En plan De venir de aquí Y venir ahí Es que mirad Vosotros imaginaros A tomar por culo, chaval Están de obras ¿Vale? Y ver ahí la luz Y dices ¡Ah, la luz! ¡Por favor! Y sales y dices ¡Ay, la madre! En verdad Escuchadme Súper bonito, en verdad, ¿eh? A si no fuese por esta mierda aquí Que está súper destrozada En fin Madre mía Se han puesto ahora Con las obras Al lado de mi casa Bueno, están en mi portal De hecho Es un mierdazo que flipas O sea, se han puesto Están en obras No sé por qué No sé qué hacen con su vida Vale, vamos a poner aquí antorchas En algún lado Vale Yo creo que debería bajar mucho más Uff Aquí no he estado jamás en la vida Uy, que hay otro Madre de Dios ¿Vale? Vale Lo matamos sin problema Lo matamos con Inani Flames El chico de fuego Uff, chaval Vale, ahora mismo Es probable que no veis nada ¿Vale? Si queréis iluminar un poco Perfecto, ahora sí que veis Ahora tenéis que ver Vale, lo que voy a hacer Lo que puedo hacer va a ser Ir así Así vais siempre, ¿sabéis? Anda, que no, piensan No, el muestro es el jardimero ¿Verdad? Anda y el jardimero No piensan vosotros siempre Chaval Vamos a comer Ya digo, así veis Todo siempre, ¿sabéis? Ay, la puta madre Esta no es algo, cabrón Vale, vamos a poner una antorcha Vamos a poner aquí otra He oído, creo Una bruja Y eso No me inspeña Nada de confianza Si oí mucho ruido De fondo y tal Lo siento, de verdad Es que están en obras Y no quiero Que no puedo hacer nada Es decir Lo que hay, ¿no? No puedo hacer absolutamente nada Vale Lo que sí que quiero hacer Es coger este hierro Vale Uy, no No puedo poner esa antorcha Tengo que cogerla Porque es lo único que me queda F No, F No, F no No, 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 no Esto aquí Vale, es lo único que me queda No puedo tal O sea, si quito esta O sea, si quito esta antorcha Si me quito la antorcha No va a ir a ver nada Vale, entonces hemos caído aquí ¿Verdad? Vale, pues vamos a seguir bajando Vale, yo creo que hasta aquí está bien La bajada sería en plan A ver, poner por aquí ¿He puesto por ahí? No, no, verdad No, vale Pues yo creo que puede ser por aquí A ver si llegamos A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos para arriba Venga, vamos Subimos, subimos Subimos, subimos Subimos, subimos 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 Ya hemos estado hecho de aquí Eh, ponemos por aquí Un par de bloquecillos Realmente esto va a estar tapado Esto va a estar tapado Esto lo haremos bonito Probablemente O sea, cuando podamos Es decir, de momento No tengo piso en hacerlo bonito Pero sí que me molaría hacerlo En plan Si con caída Ahí está Con esa caída A esa caída me refería Vale, vamos a poner aquí una antorcha Para que se vea Aquí vamos a tapar Tapamos por aquí Tapamos, tapamos, tapamos Eh, no me deja tapar Porque hay una antorcha ahí Vale, tiramos la antorcha Y tapamos Tapamos, perfecto Y ahora aquí Metemos una antorchilla Aquí metemos una antorchilla Para que se vea perfectamente Vale, vale Vale, vale, vale Vale, ahora mismo veréis bastante menos Pero subimos hacia la luz Que eso sí que lo veis al fondo Vamos, vamos Subimos, subimos, subimos Ahí la puta madre Me ha faltado una, tío Me ha faltado una Vale, no hay problema No sé, no hay problema En verdad Vale, no, no hay problema Esto por aquí así Y pues sí Sí, iba bien, iba bien Lo que pasa es que me raya un poco Vale, perfecto Y uno más Por aquí Vale, entonces Ahora por aquí Sería simplemente abrir esto así De acuerdo Y metemos por aquí Este de madera Ponemos por aquí Este de aquí Este de aquí Lo podemos quitar Me vendrían bien más antorchas Las cosas como son Vale Y ahora A ver Vamos a meter una antorcha Por aquí Por ejemplo aquí Vamos a meter una antorchilla ¿Vale? Para que se vea y tal Vale Y haremos por aquí abajo El pollito ¿Vale? Probablemente sale el primer proyecto Que vayamos a hacer De estos nuevos Es decir, va a ser el primer proyecto Que hagamos Aquí el pollito Y bueno Y haremos Supongo que haré como ramas también ¿No? Que vaya a cada lado y tal Haremos trampas por aquí abajo Para que la gente pues caiga y tal Y perfecto Te digo La casa esta de aquí Yo creo que esta casa No la voy a mover mucho Va a ser más o menos así siempre Y creo que puede quedar así Bastante bien ¿No? Que la casa Digas Oye, ahí hay mi razón de casa Que por cierto A la casa le podríamos poner A ver, tengo Me ha sobrado esto ¿Verdad? Voy a llevar esto pues a caso Lo que sí que podemos hacer también Es poner escaleras en plan Para subir de alguna manera Para acá arriba ¿No? Pero bueno No sé cómo exactamente hacerlo Así que como no sé cómo hacerlo Hace unas escaleras por aquí Escalera por aquí Escalera por aquí Y escalera por aquí ¿Vale? Esto en verdad Queda de puta madre Algo así sería Pero en plan así Mirad Así 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 Y así Así que de puta madre En plan como para subir A otro piso Quizás uno más atrás A ver Un momento Chicos Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete y ocho Perfecto Así creo que puede quedar Bastante guay Y ahora Realmente Simplemente sería Poner aquí una capa Así Para que tenga un poco más de rev Y no sea tan plano la casa ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque así queda como muy plana Vale Esto por aquí Esto por aquí Uy no Esto no quiero Esto aquí Esto aquí así Esto aquí así Y esto aquí así Y así además Pues aprovechamos y ponemos luz En el techo Que eso siempre está Muy Muy No sé si rellenarlo todo Quizás sí Vale Voy a bajar Uy Se ha hecho de noche Vamos a dormir Bueno está Inachete No puedo dormir Eh Duermes Voy a preguntarle si duermes Me vendría muy bien dormir Que duerma A ver si salga de día Esto sí Esto sí Esto sí Vale Vale va a dormir Así que vamos Fallamos Venga duerme Duerme Inachete Duerme Duerme cabrón Vamos Inachete Duerme Duerme cabrón No duerme tío Vamos suprima la coja Venga Inachete cabrón Duerme tío Va 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 Venga Inachete Venga cabrón Ahí está Vale ya pone Venga venga tío Pero no ya está Vale vamos para arriba de nuevo Y acabamos esto Que lo tengamos a puntito de acabar Eh Ruyada cosa viendo el tipo del taladro De verdad eh Os decía Está poniendo hasta nervioso Creo que no se escucha mucho tampoco Pero bueno Está poniendo muy nervioso Vale Así queda más bonito De hecho me mola muchísimo Muchísimo más Así que nada chicos Ahora sí que sí Espero que os haya gustado mucho Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo Adiós Arrequi Arrequi chiqui